Soy Mei-Li-Li, visto como quiero, digo lo que quiero, a cualquier hora, a cualquier día del año Ya lo sé, es mogollón Pero no estoy para tonterías, jem le fromage blanc ¡Qué dura la vida del currante, eh! Este va a ser el mejor año de la historia, y nada se interpondrá en mi camino ¡Total! Mei-Mei, ya está el desayuno Ya voy ¿Va todo bien? ¡Soy un monstruo rojo asqueroso! ¡No me miréis! ¡Dejadme! ¿Ya ha ocurrido? ¿Qué es lo que has dicho? Nuestros ancestros tenían una conexión mística con los pandas rojos ¡Me estás vacilando! ¡Esta pequeña rareza es cosa de familia! ¡Qué monada! Siempre he querido una de estas ¡Soy un bicho raro! Te queremos, Mei Eres genial ¡Holo! ¡Eres tú! Cualquier emoción fuerte ¡Bien! Liberará al panda ¡Javi, pégame! ¿Sabes lo peligroso que es esto? Vas a perder el control y el panda te dominará ¡Ay, mi madre! Toda mi vida he sido Mei Mei la perfecta Pero a lo mejor me gusta mi nuevo yo ¡La niña mimada! ¡Quieta, Mei! ¡No! ¡It's gonna be mei! ¡Gracias! ¡Gracias!